que ponen un atrezo que ahora como es todo tan rápido y no nos da tiempo ni enseñar a la cara a la gente pero le prometo que está aquí está aquí el maestro a través de metropolitan televisión los que no estén viendo desde fuera de cadáver no te conoce bueno yo creo que sigo aquí en este que estemos con el maestro puede que no se lo crean y está con nosotros el maestro yo soy más malo soy más malo oye metemos lo peor con el gago eso siempre escrito por miguel ángel moreno y josé manuel cosi miguel ángel más este año que se encuentra en almería trabajando y 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 A ver, baja y abre la puerta del castillo. Tranquilo, amo. Tranquilo, ya voy. Ay, ya voy. Ay. A ver, ¿cuándo ponen un telefonillo? Sí. Hola, Igor. Ay, que quiero yo a mi Igor. Es el mejor del mundo entero. Sí. Pero con la mala basura que tiene, yo le llamo el Igor Chumbo. Qué simpático. Amo, simpático. Gracias, igualmente. Venga, amo. Que se hace de día. Acuérdese ya. Pero antes, como siempre, y déjese de travesura. Garbacito, la dentadura. Así no, Igor, hijo. Así no, esto no es un ataúd bien. No, hombre. No. Hombre. Eso es un ataúd de drácula en condiciones, hombre. 581 años y todavía esto no le ha cogido la postura. Tiene que poner las manos arriba, las manos abajo, de media huerta. Esto está duro. Vamos. Bueno, pruebe con esto, amigo. Una mano a la derecha, otra mano a la izquierda. Ponga recta la cintura y ahora empiece a reclinar. Sabecito, para abajo. Para abajo. Para abajo. ¡Ay! Lo veamos. Ahora ya puede dormir. Sí o sí. Pero recuérdame que no te compré más el cari de mí. Ay, ganda. Ahí te quedamos. Cierra bien, hijo. Que viene la ola de Sideria. Doctor Bajerzi. Yo creo que nos deberíamos volver. Que este camino tan angosto no puede ser. ¿Qué angosto ni angosto? Si estamos en febrero, joe. Valiente ayudante que me he buscado. Que excusa hablar de Drácula y el tío ya está cagado. ¡Oh, Drácula! ¿Qué dices de Drácula? Si habéis de Drácula de asmío, ha estado gelado. Pues mira por dónde, Lichillo. Que ya estaba en su castillo. ¡Ay, Castillo! ¿Qué dices de Castillo? Oye, sí. Pues eso, ¿cómo lo sabes? Chifillo no está viendo todos los murciélagos. Es una evidencia. O es el Castillo de Drácula. O el Estadio del Valencia. ¡La tabú de Drácula! Yo quiero ir para mi casa. ¡Aquí! ¡Aquí! No me hagas ridículo delante de tanta gente. Escúchame. Escúchame. Toma esta cruz que no me la encuentro, que se va a caer. Esto es pan conmío. ¡Si Drácula de día está dormido! Mira, vida mía. Nosotros llegamos. Le abrimos la tabú. Le clavamos la chaca. Y nos vamos en un periquete ese que yo. Pues yo estoy más tenso que cagando en un bate de un bate sin pestillo. ¡Joaquín! Ahora sí. Toma esta cruz para protegerte. Y saca mi estaca. ¡Esa no! ¡Tontorron! ¡La otra estaca! ¡Aquí lo que se está haciendo es caca! Y además, ¿esto qué es lo que es? ¡Por la cruz de caravaca! A ver, Joaquín. Tenías un regalo. ¿Vale? Un revólver magnum. Con balas de plata. ¡Oh! Oye. ¿Y eso por qué tiene ahí unas mijitas y estás en como granulado? Hombre, ¿por qué es un magnum? ¡No es un magnum! ¡Oh! ¡No es un magnum! ¡Eh! ¿Y el tuyo por qué es de piquito más mono? ¡Oye, Joaquín! Porque el mío es más nunca más. ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Que viene el criado! ¡Por la jesurita que trae más bien el mal criado, ¿no? ¡Joaquín! ¡Podemos escondernos en esa escalera del tirón! ¡Cuidado! ¡La que tiene la foto de un comparsita y un cantaón! ¡Arojo aquí! ¡La escalera de Caracol! ¡Esto de ser criado en un castillo tenebroso es la caña! ¡Porque en vez de limpiar rincones, tengo que ponerte la daña! ¡Yo desde que yo soñaba con ser abogado! ¡Sí! ¡Hacerme un hombre de provecho! ¡Sí! ¡Pero nunca tuviste cojones de estudiar derecho! ¡No! 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 ¡No vaya a pasar por debajo de la escalera! ¡Que te va a traer mala suerte! ¡¿A la suerte?! ¡¿Poco mal me despeine?! ¡Oye! ¡¿Y ustedes dónde van con estas Biblias y estas cruces?! ¡Ay, ay! ¡Intrusos! ¡Mamones! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Que nosotros somos mormones! ¿Eh? ¿Mormones? ¡Uy! ¡Mormones no! ¡No! ¡Amo! ¡Despierte! ¡Que los quieren meter! ¡Ay! ¡Amo! 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 ¡Que nos amo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay otro! ¡Ay otro! ¡Otro! ¡Ay! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Despierte! ¡Amo! ¡Que los quieren matar! ¡Pero! ¡Papá Jersey! ¡Con la desnudo que le hemos chao! ¡Y el gaseón se ha escapado! ¡No! ¡El más guate! ¡Si nada más hay que verlo! ¡Que a este cielo no hay por donde cogerlo! ¡Amo! ¡Se quiere saltar! ¡Mam! ¡Vamos! ¡Mamá, déjame un poco más! Joaquín ¿Y para qué haces que yo? Levanta todas las persianas Para que le de eso A ese desgraciado Hasta arriba, ¿eh? ¿No se muere? Mira nada más, Joaquín Oficial bien nublado ¿Puedo disparar más? ¿No es atontado? Si es que no puedo ¿Por qué? Mi hermano se ha descogelado ¡Ay, Jessy! ¡Y para usted que Drácula viene corriendo mucho! ¡Se me viene más que me queda el cucuruso! ¡Ay! ¡Ay, qué mal! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, lo cogió! ¡Drácula me ha mordido! ¡Uy, qué asco! Entra en el mundo de los no vivos Veo fantasmas Fantasma delante mía ¡Lo siento! ¡Tú lo que estás viendo, Joaquín ¡Es el palco del ayuntamiento! ¡Anda! ¡Si a mordiar Joaquín Con todo que yo lo quiero! Hará falta que lo mate Como dijo mi primo En la fábrica de rocas ¡Qué debate! ¡Pero que tengo alucinaciones! ¡Estoy viendo monstruos! ¡Y criaturas horrorosas! ¡Tú lo que estás viendo ahora es el palco de las nifeladiosas! ¡Escúchame, Bañer, si una cosita, mira! ¡Y yo! ¡Buscando que estaba para matarte, chulo! ¡Pero ahí estaba, ahí estaba yo! ¡Escúchame, porque te voy a decir una cosita! Mira, dile a tu amigo del Joaquín ¡Sí! ¡Que se ve dontería y criaturas! ¡Que el bocal no va a lío! ¿Qué dices? ¡Que se lo da sin dictadura! ¡Que se ve dontería y criaturas! ¡Uy, que se me ha ido por mal camino! ¿Qué? ¡Le ha dado el bocado al tonto de Joaquín! ¡Pégamela a mí! ¡A ver si te atreves! ¿Y por qué te iba a pedir despegártelo a ti? ¡A ver, porque yo me voy a poner un calorín! ¡Y ahora te tengo coño con una mano! ¡Eh! ¡Y la otra tengo las tacas! ¡A ver cómo te escapa! ¡Por convirtiéndonos murciélagos! ¡Que no me va a dar la vida! ¡Por eso me da las tacas! ¡Tengo insecticida! ¡Ibor! ¡Ibor! ¡No te quedes con esa cara de carajote! ¡¿Y para qué?! ¡Lo siento, mi amor! ¡Yo estoy aquí de suerte a vela! ¡Ay! ¡Ay, diñato! ¡Ay! ¡Y te... ¡Uy! ¡Es imposible! ¡Por la velocidad que se mueve! ¡Es un batinazo! ¡Pues tendré que pasar al plan B! ¿Y cuál es el plan B? ¡Condiñato un babusazo! ¡No, amo! ¡A amo, amo! ¡Dale el bacán! ¡A amo! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Muero también! ¡Mi amo! ¡Ya están los dos como el capuchón de un boliví! ¡Mordidos! ¡Cuando se despierten estarán convertidos y serán vampiros a servicio de usted! ¡Pues aquí no me quieren ataúd! ¡A ver cómo nos vamos a meter los tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Jersey! ¡Y ve! ¡Qué plan más chungo, hijo! ¿Queríamos a casa a Drácula? ¿Y era como no termina hoy? ¡Tranquilo, Guaquín! ¡Qué peor es pulsar en los planes a Rajoy! Ustedes, dejarse de tontería. ¡Venga, levantarse! ¡Que nos vamos ahí! ¿Y cómo se vaya ahí? ¡Que nos vamos ahí como buenos vampiros! ¡Volando! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Si veo un pescuezo, yo me entretengo! ¡Si veo un pescuezo, yo me entretengo! ¡Vamos! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Volando! ¡Volando! Yo creo que ha estado muy bien interpretando muy bien los personajes, ¿no? Esa es la que dejaron el Peña, el Maza, sigue ese estilo... Exactamente, creo que ahora mismo actualmente es el único autor, digamos, que mantiene esa senda de cuarteto clásico, ¿no? Que no, con eso quiere decir que los que han seguido otra historia, pues también gustan, ¿no? Son muy diferentes, pero este sí que sigue ese cuarteto que se estaba perdiendo y precisamente Gago, junto con Cosi, con Miguel, que son quienes escriben el cuarteto, fueron los encargados de que la modalidad, pues no muriese, ¿no? Que estaba a punto, además, de desaparecer. Es que es la modalidad más difícil que hay. Sí, sí, yo creo que sí, vamos. Cuatro personas con este pedazo de escenario, no lo llena como no sea que la interpretación sea perfecta, ¿no? Y enfrentándose a lo que hay ahí. Es grande para profesionales, ¿no? Imagínate para, bueno, somos amateur todos, ¿no? Pero lo que me gusta es el chaleco del mantel de hule que lleva Ángel. El pobre todavía que está con la voz tomada de... Y como la niña ha estado malita, él también ha cogido el resfriado. Agustín Bravo, Agustín Bravo. Agustín Bravo, que bien presenta los carnavales. Lo está haciendo también Cazacho de Neno a Martínez Ares. ¿Cómo has podido caer tan bajo con lo que tú era en Canal Sur, que aquí mandaba a Juan y Medio, María del Monte, y después iba tú? ¡No son cabrones! ¡Me tengo que acostar! ¡La familia real! ¡La familia real es muy deportista! ¡Le encanta el deporte y haciendo niños son plus marquistas! ¡El rey flipa con la regata, fe! ¡Lo más le gusta esquiar! ¡Aunque si es deporte de nieve, más le gustaba marchada! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, no son cabrones! ¡El un largarín con el balonmano ha ganado medalla! ¡Y este par balonmano no hay quien cuestione que el tío lo valga! ¡Tiene lo que hace falta un pedazo cuerpo y las manos largas! ¡Cuando salgo por la noche yo me harto de privar! ¡De mirar, tontear, de bailar y de ligar! ¡Y cuando llega la hora de mojar! ¡Me tengo que acostar! ¡Ay! 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 ¡Muy bueno, muy bueno! ¡A ver si te veo conmigo comenzando la borriguita! ¡Sí, venga, vea, vea! ¡Dame ya el día y la hora y aquí estaré! ¡Yo te mando al desfojo primero y ya después te mando a marcarme! ¡Exacto! ¡Pero tú seguirás con tu monólogo, Maite! ¡A ver si te has caído! ¡Una gotita! ¡Muy bueno, me ha caído! ¡Maestro! ¡A ver si te papás tú en el telecupón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se acuerda, maestro? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, fantástico, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gago, guía! ¡Ya está estupendo! Y vamos a dar las gracias a Joaquín Quiñones por estar esta noche aquí en el palco de Una calle Televisión. ¡Un honor, maestro, tenerla aquí! Sabemos que te tienes que ir al ensayo, así que te vamos a dejar tranquilo. Ya está el tío preparado para salir a chupar sangre, a diestra y siniestra. ¿Que sí? Sí. Pues chúpate esta. No, no, no. No, ojo, eh. Chúpate esta sangre que me sobró a noche. No se me ha pensado. Jamás me ha enviado yo, si yo estoy destrozado. ¿Y? ¿Y la maricona? ¿Condé? Si yo me quería que usted saliera todas las noches hasta que se hacía de mañana. Anda, hombre, eso es una leyenda urbana. Eso salía yo cuando era un pibe, eh, cuando tenía 200, 300 años. Ahora eran 561 donde vea yo. ¿Dónde vea yo? Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Esa sangre para los tres? Anda, anda, no. ¿A la cosa canina? No, 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 no. Igor, acérquete decir algo de comer en la cocina. ¿Ande va ahí, ande va ahí esta hechurita? ¿Dónde va ahí? ¿Qué va a ver en la cocina? Pues, sangre cuaja con pellejo de tripa. ¡Morcilla! No, no, amo. La morcilla ya se ha terminado. ¿Que se ha terminado? Sí. Pues, venga, acércate a comprar más, uno en el mercado. Oye, ¿por qué tengo que ir yo? Me digo, no vamos a ver otro. Si aquí nada más que hay un día... ¡Ay! ¡Y un supersojo! Aquí me tomamos. Entonces, vamos a ver. Si no vamos a salir, no vamos a comer. Si no, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar un juego que se llama... ¡¿Quién soy?! ¡Ja, ja! ¿A qué acojonas? No. Yo también quiero jugar, amor. Que a mí ese juego se me da de maravilla. ¿Tú qué vas a jugar? Venga, tú, venga, tú vas a comprar. Sí. Que jueguen ellos. Y a mí, y a mí que me den morcillas. ¿Ya te digas? Es que, es que... Venga, 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 venga. Venga, vete a ahoga, venga. ¡Uy, no, qué susto! ¡Qué susto! ¿Ha pasado? Yo que me quería que la fraca ha reencarnado. Bueno, mira, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, mientras que yo preparo las cosas, tú tienes que ir al supermercado a comprar. Eso primero. Sí. Y mientras que yo preparo las cosas para luego... Sí. Vete tú explicándole a esta gente en la regla del juego. ¿Vale? Vete. A mí este con esta ayuda, ¿qué me va a explicar? ¿El quién soy será como el quién es quién? Vamos, digo yo. ¡No! ¡No! ¿El quién es quién con la crisis desapareció? ¿Tú sabes cómo se llama ahora? ¿Cómo? ¿Cuál de los dos? Este es otro juego. Este se llama el quién soy. En este juego, la amo sacará imágenes de un personaje famoso y me las dará a mí para que vosotros no nos las veáis. Y comenzará a daros pistas para que vosotros lo acertéis. ¡Sí! ¡Lo acertéis! Toma. ¡Uy! Venga, lo había vino. ¿Se estáis preparados? Bueno. Pero... Pero, amor, ¿dónde va con eso? ¿Qué le ha pasado a su tumba? ¡Que tumba y tumba! ¡Que tumba y tumba! ¡Que tumba y tumba! ¡Que te queden de la palma! ¡Que tumba y tumba! ¡Que te... Esto es... Esto es que las pistas les apoyan a por rumba. Y como hace tú el que va a hablar, va a ser tú el que las va a tocar. ¡Ja, ja! Bueno, te olvides. Que es el único que las sabe tocar, cómame. Venga. ¿Tiene los cartelitos? ¡Sí! ¡Sí! Venga, vamos, besa. Venga, a ver, saca la primera pista, ahí con... Es fácil, ¿eh? Es fácil. ¿Quién soy, vale? Fácil, ¿eh? Venga, venga. Vámonos. A ver. A ver. A ver quién sabe el conde qué es lo que esconde. El conde lo que esconde. ¿Qué es lo que esconde el conde? A ver quién sabe el conde qué es lo que esconde. ¿Qué esconde lo que esconde? ¿Qué es lo que esconde el conde? Soy conde y chupasangre. ¿Cuál es mi nombre? ¿Conde y chupasangre? Tú eres Mario Conde. Salgo de noche, duermo durante el día. Tú eres funcionario... ...de la autandalsía. Yo soy más rico y no he hecho oposición. Entonces... ...de diputación. ¡No, hombre, no! Soy yo, Drácula. Drácula. ¡No! ¡Es él! ¡Es él! ¡Drácula! ¡Drácula! Además, ¿cómo voy a tener un castillo trabajando en diputación? Si trabajara en diputación, tendría dos. Uno en Transilvania y en Transiclana. Pero... ¡Todas las cartas de Turismana! ¡Uy! ¡Eh! ¡Te estás embalando pelotelas, eh! ¡Estás yo la primera, hombre! ¡Eh! ¡Póngate otra ahí, hombre! ¡Vámonos! ¡Póngala, eh! ¡Póngala, vámonos! ¡Sí, póngala! ¡Me venía arriba! ¡Venga! ¡Claro, ¿no? ¡Venga, esta es fácil de ver! ¡Vámonos! 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 A ver, ahora, eh! A ver quién sabe el conde qué es lo que esconde. ¡Eh! ¿Qué es lo que esconde? ¡Eh! ¿Qué es lo que esconde? ¡Eh! A ver quién sabe el conde qué es lo que esconde. El conde lo que esconde. ¿Qué es lo que esconde? El conde. Si de no ser una llena me vuelvo loco. Y yo soy luna llena. De corteca de soco. Tengo un montón de pelo y no hay quien me coja. Pelo y furitivo. Tú eres la patoa. Soy mitad animal, mitad macho vil. Entonces, tú eres paquirrín. ¿Qué paquirrín y paquirrín que yo? Mucho pelo, mitad hombre, mitad animal, la luna llena. ¿Quién soy? Es que soy bobo. El hombre lobo. ¿Te quiere callar? Son ellos los que lo tienen que adivinar. ¿Pero cómo lo vamos a adivinar? Si lo están poniendo a mardar. Estos no son famosos de verdad. ¿Qué no son famosos? ¿Qué? ¡Hombre lobo! Vamos, vamos, vamos. Cálmese, amo. ¿Eh? Si tiene amigos los menos menos famosos. A mí, cálmese. Por favor. Esta gente lo que están es acostumbrado a los famosos de la revista del corazón. Mire, mire. Prueba usted con este personaje. Sí. Verá cómo lo aciertan del tirón. Además, esa es de mi generación, ¿no? Es de tu quinta. Sí. ¡Juaki! ¡Me cago en mi puta calavera! ¿Qué pasa? Esta gente se está refiriendo a famosos, pero para ellos. ¿Para ellos? ¿O es lo de las películas de miedo? ¡Ahora! Están ahí, ahora ya ahí, Conde. Ya está caído, que quiera que lo vamos a acertar el tirón. A ver ahora, ¿eh? A ver. A ver quién sabe, Conde, qué es lo que esconde. Esconde lo que esconde. Esconde, Conde, Conde. A ver quién sabe, Conde, qué es lo que esconde. Conde, 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 Conde. Que es lo que esconde, Conde. Me muevo un poco raro y no hablo muy bien. Ahora sí lo tengo. Tú eres franquete. Tengo un montón de años y voy como una momia. Años y de blanco. Entonces eres la momia. Tengo muchos títulos para presumir. Entonces, tú eres el Madrid. ¿Qué estáis hablando, Guillo, del Madrid? ¿Qué estáis hablando? A ver, vamos a ver, Conde, tú qué es lo que habías. Muchos años. Va de blanco. Y un montón de títulos. Si no es el Madrid, ¿quién es? ¿El catalán en el revuelo? Mira, pues sí. O como el mío es el sacabor. Pues no, pues ya lo vamos a acabar. ¡No! ¡Uy! ¡No, no! ¿Qué está amaneciendo? ¿Qué dices? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío, corre! ¡Ay, ay! ¡Pilote, eh! Vámonos para nosotros, señores. ¡Vámonos! ¡Ya! Que suenen rayos y trueno, y hace marcha los vampiros, que yo no muero por caír, yo vivo. ¿Cómo va a matarme, Kai, la luz que hay en tu caleta? La única luz que me mata, es la factura de endezar. Tampoco me matan los ajo, cuando estoy a tu verita. Me harto de papas del indio, con su cerveza fresquita. Lo único que sí me mata, un estacasó profundo. En el corazón bien clavado, pero eso me mata a mí, y a todo el mundo. ¡Dámonos, señores, manos a la iglesia! ¡Ya ve! Lo siento, tacita, lo siento, ya se marchan los vampiros. Pero si somos inmortales, como voy a morir contigo. Pero si somos inmortales. ¡Ale! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!